Hoy es un día muy especial para todos nosotros, es por eso que en el día de hoy quiero agradecer a todas esas personas que hacen posible todos estos programas, sin la ayuda de ustedes no habríamos podido llegar a donde estamos. 16 años de experiencia, sí señores, 16 años de experiencia que nos califican como una de las mejores emisoras de género crossover en Santiago de Cali por internet. Así que quiero agradecer y por supuesto no nos podíamos quedar atrás sin esos saludes, sin esos agradecimientos de todos nuestros locutores y periodistas y amigos. Un abrazo para todos y un feliz cumpleaños Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Chao. ¡Feliz cumpleaños! Hola amigos de Radio Scon, somos la Orquesta Canela y queremos desearles un feliz aniversario número 16. Sigan programando toda la salsa, todos nuestros éxitos y échale... ¡Canela! Mandando un saludo bien chévere y sabroso Willy Rivera desde el Perú para Radio Scon Online. Colombia, un abrazo grande con afecto, 16 años están cumpliendo de música sabrosa y chévere para todo el pueblo. Un abrazo grande con afecto, muchas más que vengan, ¿sí? Willy Rivera. Si tú no estás mi amor, no, no, y quiero volver a ti. ¿Qué más? ¿Y qué vas a hacer de mí? El día que me dejes y el infaltable, yo daría lo que nunca di. Willy Rivera. ¿Qué tal amigos de Radio Scon Online? Felicidades a su aniversario de parte de Checo Acosta, el príncipe del carnaval. ¡Velo, eh! ¿Qué tal amigos de Radio Scon? Somos... ¡Mae, la diva de la campana! ¡Ay! ¡Paula Zuleta! ¡Qué llena de sabor, arruz, alegría! ¡Celebrando este aniversario! Radio Scon, siempre pa'lante. Gracias por apoyar nuestra música. ¡Ay! Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti, que lo sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Hola amigos, soy Divi Lazar de Cali, Colombia y estoy emocionadísima de celebrar estos 16 añitos de Radio Scon Online. Que sean muchísimos más, mucha más programación y aprovecho la oportunidad para agradecer siempre el apoyo que han brindado a mi carrera. Mucho cariño para ustedes, mucho amor y bueno, aprovechemos también para celebrar, escuchando mi nuevo sencillo, Cali es Mujer, Cali es Salsa, ¿por dónde? Por Radio Scon Online. ¡Y cántalo! Hola, somos la orquesta... ¡Son Mujeres! Tienes oportunidad que le voy a felicitar a Radio Scon Online. En sus 16 años apoyando a los artistas colombianos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como arroba sonmujeresorquesta y en nuestro canal de YouTube Orquesta Son Mujeres Canal Oficial. Para que disfruten de la salsa... ¡El cuerpo de mujer! Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Adriana Chamorro, cantante colombiana, salserísima y estoy muy feliz de celebrar con ustedes los 16 años de Radio Scon Online. No nos podemos perder este magnífico evento. Son 16 años de Radio Scon, muchas gracias por apoyar nuestra música y sigamos en la salsa. Se los dice Adriana Chamorro. ¡Feliz cumpleaños Radio Scon! Un nuevo año de muchas actividades musicales. Soy Francia Helena, de la Orquesta Femenina de Caché y de Mexicali, Colombia. Les enviamos una felicitación enorme, un saludo, pero muy, muy, muy especial y que sean muchos años más. ¡Se los quiere! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Devenas. Y en esta oportunidad queremos felicitar a Radio Scon por su cumpleaños número 16. Muchas bendiciones y que sean muchos años más. Ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Hola, amigos de Radio Scon. Les saluda César Bolívar, cantante y director del Clan de César. Y quiero felicitarlos a todos los integrantes de esta prestigiosa emisora en su aniversario número 16. ¡Vaya feliz cumpleaños! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Arely Senao, la reina de la música popular. Sigan con la mejor programación de Radio Scon. Un abrazo enorme para todos. Gracias por apoyar a la música popular. ¡Hola, hola! Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Diana Vales, cantante colombiana de Salsita. Salsita, saludando de manera muy especial a Predi y a todo el equipo de Radio Scon por sus 16 años en línea. Gracias por llevar la música al mundo entero. Gracias por apoyar a los artistas. Gracias por apoyar mi álbum 42 de Diana Vales, Salsita para el Mundo. Felices 16, Radio Scon, Felices 16. Y que sean muchos, pero muchos, pero muchísimos más llenos de éxitos y abundancia. Mucha luz para Radio Scon de parte de Diana Vales. Y cuando yo canto un son, una guaracha, un bolero, siempre hago un homenaje a nuestros grandes soneros. Porque ellos nos enseñaron el verdadero camino. Y saber cómo llegar de la mano de Radio Scon en sus 16 años a nuestro pueblo latino. Yo soy Diana Vales, besos, Radio Scon. Saludos amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Muñoz y paso por aquí porque quería enviar un saludo muy especial a Radio Scon en su 16 años de aniversario. Muchísimas gracias por respaldar mi música de todo corazón. Y a todos ustedes, si quieren seguir mis plataformas, usted puede hacerlo muy fácilmente, sin complicarse la vida. Facebook, Instagram, YouTube, oígame como Alicia Muñoz. Así que nada, quería pasar por aquí para compartir con ustedes esta celebración de 16 años de Radio S.com. Hasta entonces. Hola, ¿qué tal? Mi familia Salsera, un saludo para todos ustedes. Soy Benicia Cárdenas y estoy enviando un súper saludo a la familia Radio Scon. Llevando la salsa, el sabor a todos los hogares y está de cumpleaños. 16 años en línea. Disfrútenlo, escúchenlo y bueno, agradecerles también por el apoyo a toda mi música, a todo mi sabor, a todos mis éxitos desde Italia. Con mucho cariño, venicia. Hola a todos. Yo soy Féxica Cárdenas y este saludo muy especial para todos mis amigos de Radio S.com Online en sus 16 años de aniversario. Un abrazo para ellos, para sus oyentes y que sigan conectadísimos con la mejor música y gracias por el apoyo a todos los artistas emergentes. Un besito. Bueno, y este es un saludo cordial de felicitación para la gente de Radio S.com en sus 16 años. Les habla este servidor, Elmer Moreno, cantante de la Orquesta Internacional Calle 10, intérprete del tema Confundida. Queremos darle la gracia por la difusión de nuestra música y por el apoyo a muchos artistas del mundo salsero. Dios les bendiga que sean muchos años más de éxitos y que sigan trayendo mucha diversión para todo el mundo. Muchas gracias por todo. Radio S.com, 16 años. Váyalo, Calle 10. ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños Radio S.com, 16 años! Se lo dice Ronnie Drun, director de la Orquesta Internacional Calle 10. Y desde aquí, desde Colombia, queremos enviar nuestras más sinceras felicitaciones a todo el equipo de trabajo y a esta familia tan bonita que nos ha abierto tanto las puertas, y no solo a mí, sino a muchísimos artistas a nivel internacional. Gracias Radio S.com y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Ronnie Drun, Orquesta Internacional Calle 10, desde Colombia. ¡Salsa, salsa, salsa, Colombia! Sí, por aquí Nicolás Guilán Negrón, director y fundador del Conjunto Channel, Conjunto del Amor. Saludos muy especiales para Radio S.com, online, en su aniversario número 16. Y el tema te dice así. Cantaré todas las ganas antes de ocultarse el sol. Brindaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor. Te daré todas las flores del jardín primaveral. Pintaré de mil colores como un niño en su pincel nuestro hogar. Con mucho amor, amor, amor. ¡Chaney! Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Aura Ángel, cantante de la ciudad de Cali. Quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a Radio S.com en sus 16 años. Muchísimas gracias por colocar nuestra música y que sean muchos años más. Vaya mi gente, de parte de este servidor, Huito Colón. Mil felicitaciones en su 16º aniversario a Radio S.com. Así que muchas bendiciones mi gente. ¡Avamos allá! Hola amigos, mi nombre es Germán Villarreal, director y fundador de la orquesta Mambo Pink Pan. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a Freddy Vera y a la emisora Radio S.com Online. Estamos en su 16º aniversario. Así que de parte de Mambo Pink Pan y todos los artistas en Colombia, les queremos mandar un saludo y un abrazo con mucho amor. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el Combo de las Estrellas. Y esto es un saludo muy especial para Radio S.com, que está cumpliendo 16 años. Así que que cumplan muchos, 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 pero muchos años más. Muchas bendiciones, que sean muchos años más. ¡Combo de las Estrellas! ¡Que no! Muchas gracias, corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Arly, vocalista de la orquesta Matecaña y quiero enviar un super saludo en su aniversario número 16 a nuestros amigos de Radio S.com. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Y esto es Matecaña. Hola Freddy, ya son 16 años de Radio S.com.com, online, online. Ya saben que es una emisora estupenda, con buena música y la verdad es que yo contento porque siempre tocan ahí a la Grande de Madrid. Un abrazo muy fuerte y felicidades. ¡Mírala, mírala, la Puerta de Alcalá! Te lo dice Carlos Luño, la Grande de Madrid. Hoy es un día muy especial, reboso de sentimiento, hoy le siento muy contento porque cumplo un año más. Amigos y familiares, venimos a festejar a esta persona tan buena, al que cumpla un año más. Feliz cumpleaños, feliz de verdad, feliz cumpleaños, que mi Dios te cuide hasta la eternidad. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Radio S.com, online, se lo dice Daniel Gil, de los hermanos Gil del Marilato. Amable director de Radio S.com, señor Freddy, para desearles un feliz cumpleaños a la emisora Radio S.com, que es una plataforma de lanzamientos, de éxitos para todos nosotros los artistas. Y hoy está cumpliendo 16 años. Maravilloso, puente para todos nosotros. Feliz cumpleaños, Radio S.com, Radio online, Radio S.com para Colombia y el mundo. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal amigos salceros? Les habla Ismael de la O, director de la orquesta. Mael y su clan desde Noruega, y este saludo de aniversario va para Radio S.com en sus 16 años. Que lo cumplan un feliz. ¡Ahí nada más! Cumpleaños feliz, feliz cumpleaños para Radio S.com en sus 16 años de vida. Muchas gracias por el apoyo incondicional a Lluvia y sus soneros, y por supuesto a todos los artistas nacionales, internacionales, que suenan en Radio S.com. Muchísimas gracias. Esperamos que sigan cumpliendo muchos más años de vida. ¡Besitos! Hola, buenos días. Soy David Ferrer, más conocido artísticamente como David Ferrer. Cantador de cante flamenco, también fusionó reggaetón. Le mando saluditos a Radio S.com, que ya mismo es un aniversario y bueno, para lo que necesite contar conmigo, ¿vale? David Ferrer, de corazón. Ay, que yo lo quiero de corazón, emisora Radio S.com, yo las quiero de corazón. Aquí me tenéis, de nombre David Ferrer. Muchas felicidades. Gracias.